Faltando unas horas para que concluyan la regla sanitaria conocida como Título 42, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 387 inmigrantes indocumentados guatemaltecos. A bordo de tres aviones, las personas deportadas provenían de los estados de Texas y de Louisiana. Entre los deportados se cuenta a más de 70 menores de edad. Los vuelos arribaron a diferentes horas del jueves 11 de mayo de 2023 a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca ubicadas en la ciudad de Guatemala. Es de hacer notar que en dos de los aviones viajaron guatemaltecas y guatemaltecos expulsados bajo el Título 42. En el otro, viajaron indocumentados deportados bajo el Título 8, que sustituye al Título 42. Por su parte, el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, aseguró que la institución a su cargo continuará asistiendo a los deportados. Advirtió además que no vale la pena emigrar de manera irregular por los riesgos que existen durante el trayecto, pero sobre todo por las políticas más duras que pondrá en marcha el gobierno de los Estados Unidos para combatir la migración indocumentada.